Las tensiones en las fronteras de las aguas territoriales de las grandes potencias están en estado de alarma un buque y un caza su 24 m rusos realizaron un disparo de advertencia ante un destructor británico tras acusarlo de violar la frontera rusa en el mar negro lo calificamos como una grave provocación que va en contra algo pasa en el mar negro ya el pasado día 11 de junio rusia vigilaba desplazamientos de un destructor estadounidense que entró también en este mar negro y cambiamos totalmente de tema hablamos del proyecto artemisa como ya sabéis la nasa tiene pensado volver a la superficie de la luna en el año 2024 la iniciativa propone que este proyecto en el que colaboran distintas agencias espaciales en la fase 1 lleven a la primera mujer en tocar la superficie de este satélite en la fase 1 la nasa lanzará un nuevo cohete llamado space launch system sls y la nave espacial orión en dos pruebas de vuelo alrededor de la luna esto es para verificar el soporte vital y las capacidades de comunicación así que este año 2021 entrará en marcha la fase 1 llamada también artemis 1 previamente la nave espacial orión con esas dos pruebas de vuelo alrededor de la luna llevará en su interior un maniquí dado que es una nave no tripulada la nasa también va a sacar a concurso entre los usuarios y simpatizantes ponerle un nombre al maniquí que tripulará esta nave hasta el día 28 de junio en redes sociales como en twitter facebook e instagram el maniquí de prueba viajará en la silla del comandante en este lanzamiento no tripulado y estará equipado con la primera generación de trajes espaciales espaciales de la misión artemisa y con sensores de radiación mientras tanto en otro planeta marte el helicóptero ingenuity también de la nasa completó su octavo vuelo sobre la superficie de este planeta voló durante 77,4 segundos y viajó a 160 metros hasta un nuevo lugar de aterrizaje a unos 133,5 metros del rover perseverance de la nasa como siempre dale like y comparte este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo a todos a todos a todos esos 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3